...se han entregado su trabajo a lo largo de estos días, un saludo. Y a los medios de comunicación que nos acompañan, que nos han acompañado y le han dado divulgación a esto que viene sucediendo, que ha sucedido a lo largo de estos cuatro días y que no es más nada que el resultado de 14 años consistentes de política científica, tecnológica inaugurada por el comandante Chávez cuando llegó a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. Hay que recordar que el Ministerio del Poder Popular de Ciencia, Tecnología e Innovación, que inicialmente no tenía ese nombre, sino que el Poder Popular fue una propuesta y una obligación y una tarea que nos puso el comandante Chávez a partir del 2007, pero el ministerio se creó el 31 de agosto del 99. Una de sus primeras creaciones y decisiones desde el punto de vista institucional es este ministerio. Le dio espacio en el equipo más cercano a la presidencia de la República, en este caso el comandante Chávez y en la continuación con el presidente Maduro. La ciencia y la tecnología tienen espacio en la agenda nacional, tienen espacio en la mesa del Consejo de Ministros. No solo tienen espacio desde el punto de vista institucional, sino que además tienen una ley, porque no era solo dotar de la institución, sino dotar del marco jurídico. Y detrás de esa institución, o después de esa institución y después de esa ley, los miles de hombres y mujeres que hacen ciencia y tecnología han conseguido a lo largo de estos 14 años unas políticas que los impulsen y financiamiento y espacios de esta naturaleza para intercambiar lo que reproduce y hace más potente, más profunda, más pertinente, más útil la ciencia y la tecnología. Es eso lo que estamos celebrando. Estamos contentos luego de cuatro días llenos de gente, de vitalidad, de niños, niñas, de los participantes del pueblo de Venezuela que se hizo presente en estos espacios abiertos. Inicia... ¡Un aplauso más, ya no vele! Así es, hermanos, construyendo patria. A lo largo de este congreso hemos venido planteando cinco líneas, cinco áreas en las cuales hay que hacer énfasis y sobre las cuales queremos conversar. La primera de ellas es que cada vez hacemos más ciencia y hay registros de ellas, pero es mucha más la ciencia que tenemos que hacer. Lo sabemos, la necesitamos para construir la patria y para participar en la independencia tecnológica y en el fortalecimiento económico para darle respuesta de manera contundente y proactiva a la guerra económica que tienen los factores que nos quieren la patria, internos y externos del país. Para eso va a servir, sirve la ciencia y la tecnología, para seguir construyendo esa economía sólida y robusta para que esto que tenemos no nos lo quite nadie por ninguna vía y con ninguna guerra. De los hombres y las mujeres de ciencia de este país dependerá de estas realizaciones. Pero es bueno compartir y ponerle números, que siempre son un poco fríos, pero las 22.700 personas que participaron en estos cuatro días saben que los números que yo voy a poner aquí no son fríos, son números llenos de vida. Porque cuando yo diga cuántas ponencias hay aquí y hubo gente que se acercó, sabrá cuánta profundidad, cuánta pasión, cuánto compromiso, cuánto valor tuvo cada una de esas exposiciones. Yo voy a decir, y es un número, que son 3.285 ponencias, 53% más que el año pasado. Cuando decimos que hay más ciencia, estamos hablando de esas ponencias. Y alguien, insisto, los números siempre tienen una cierta frialdad, inclusive es un adjetivo que se lo acomodamos a los números, las frías cifras. Pero las 22.700 personas que pasaron por aquí saben que esas casi 3.300 ponencias no tuvieron nada de frío. Tuvieron mucho de fervor patrio, soy capaz de decir, porque se sintió, de compromiso, de pasión, de ánimo, de futuro. Es un número cuando uno da el sumario, por fuerza lo tienen que decir así. Pero detrás de eso hay horas y horas de estudio, hay pasión y hay muchísimas ganas de contribuir con el país. Pero no es solo eso. El año pasado hicimos 10 simposios, este año hicimos 12, con más de 1.300 personas participando en ellos, en los simposios. Simposios maravillosos. En particular, en los simposios hubo dos muy importantes de los simposios. Uno de los simposios tenía que ver con la soberanía alimentaria. Y la gran conclusión, estaban viceministros de Agricultura y Tierra, servidores públicos, poder popular, productores, científicos. Y la gran conclusión de un conversatorio de varias horas y de personas interesadas y apasionadas en el tema, es la transversalidad de la soberanía alimentaria. Que no es un tema de un solo grupo, ni de una universidad, ni de un ministerio, ni de los productores, ni solo del Estado. Es un tema tremendamente transversal y con esa integralidad y complejidad tenemos que manejarlo. Hubo otro simposio muy importante, y es que sabemos, estamos convencidos, que la manera de seguir avanzando en la soberanía tecnológica es teniendo cada vez mayor cantidad de personas formadas. Pero, ¿qué era lo que decía ese simposio? ¿A qué conclusión llegó ese simposio sobre la formación? Que el objeto, el objeto, digo, el universo que más debemos atender en términos de formación para su apropiación del conocimiento, son las instancias del poder popular organizado.